Sí. Hola, buenas, ¿qué tal? Mira, soy Keru, te llamas de aquí de Junta Central Fallera. Sí, dime. Es que tenemos una... con las documentaciones y demás, tenemos unos problemas que no vamos a poder conceder la licencia para plantar la falla. Pero, ¿qué anomalías hay? ¿Me la puedes explicar, por favor? Sí, sí, bueno, vamos a ver. Primero y principal, ¿por qué no plantáis lo que es la falla en la calle esta? Porque esta calle, escultor Vicente Payardó, es que está lejísimos de donde vosotros plantáis. Ah, pero es que a ver, que no es así de verdad. Sí, donde os da la gana, vamos a ver. Si os creéis que me podéis estar toreando... Que no, no, eso no es así, de verdad. No, no, sí. Lo pienso es lo que no es. Si tú ahora mismo acabas de sacar el capote, me estás toreando. Claro. No, no, de eso nada, ¿eh? ¿Tú sabes las fallas que nosotros llevamos? Que te entiendo perfectamente. ¿Eh? Pero que quiero que no pongas en nuestro lugar, por favor. Es lo único que te estoy pidiendo. Vale, vamos. Y te lo pido, por favor. O sea, que lo vamos a agilizar todo y yo me pongo en marcha allí. O sea, os vais a ir a plantar la falla donde está la calle esta. Por supuesto que no. Correcto. Te estás dando cuenta cómo llevas el capote, ¿no? Me estás diciendo que no, que por supuesto que no plantáis allí. Vosotros tenéis un nombre de falla en el que es una calle que está a 2,7 kilómetros de donde vosotros plantáis. Y plantáis la falla donde os da la gana. Porque si queréis dar un homenaje, plantáis en su calle, ¿no? Digo yo, pregunto, ¿eh? Yo, tal vez cuando llegué estaba puesto allí, ya no, ya te puedo... No sé si ahora mismo, de momento, no te puedo decir, de verdad. ¿Tenéis la falla? Sí, sí, claro. Tenemos falta todas ya con el artista y todo. Pero me refiero, ¿habría alguna posibilidad de cambiar lo que vais a hacer, esta es la temática? ¿De cambiar lo que es el monumento? Sí. Uf, justamente. Vamos a ver, lo digo porque ahora mismo se está, se está, se está, bueno, no sé si sabrás que lo que es la importancia de los gallos es lo que es aquí en la Comunidad Valenciana. Sí. Entonces, lo digo porque si hicierais el argumento de la falla con relación a lo que es la granja, ¿vale? Y que la figura principal fuera un gallo, lo digo porque a lo mejor yo podía hablar con sanidad y podríamos, bueno, pues saltarme una cosa gracias a otra. ¿Habría algún problema? Yo por mi parte, por mi parte, ya te digo que creo que no, pero bueno. ¿Crees que no? Pero es que no sé, lo del gallo ya te digo, me suena un poco también, queru, comparte en mi lugar. No, no te preocupes. ¿Qué por eso? Queru, escúchame, queru. No, no, lo dejo aquí escrito, o sea, te das cuenta como vuelves a sacar el capote. Pues nada, ya está. No, coño, que te estoy pidiendo que me dejes hablar con el artista, es lo único. Pero, ¿y hay problema que tienes tú en contra del gallo? ¿Hay problema en poner un gallo al lado? Que yo no tengo ningún problema, te he dicho, pero si quiero hablar con eso. Sí, tienes un problema en contra del gallo, me lo estás diciendo. ¿Cuándo? ¿Cuándo no sabes la importancia que es para la comunidad valenciana esto? Bueno, pues por eso te digo que déjame que lo comente con el artista. Lo hablo y te llevo y te digo, queru, pa'lante todo que yo no tengo ningún problema ni nadie tiene ningún problema. ¿No te gustan los gallos? Que no, que no, que no, y no te estoy diciendo nada de eso. Entonces, ¿ok? Por mí, ok, ya te digo, pero déjame que hable con el artista, por favor. Sí, sí, no te preocupes, lo dejo aquí anotado. Pondéis un gallo al lado de la figura central y la temática en relación a lo que es la radio y demás. Pero la radio, ¿en qué sentido? Está el gallo a la derecha del busto principal y a la izquierda pones a San Bernardino de Andaya, que soy yo, que esto es una broma. Soy Lúmeda, que esto es una broma, que estaba en tu cuenta, que eres el mejor. ¿En Lúmeda? Te voy a decir una cosa, no te he mandado a la mierda porque voy de compañero y estoy reunido, pero... ¡Máplalo, acá está! Adiós, acá está. Adiós, acá está. ¡Más id gospkinsa! ¡Más id Burna!